He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Amor mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos, sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia, extraño su presencia Si alguien la ha visto díganle que yo, yo la sigo queriendo Y yo la sigo amando, la sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Extraño sus besos, sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia, extraño su presencia Si alguien la ha visto díganle que yo, yo la sigo queriendo La sigo adorando, la sigo adorando, la sigo adorando La sigo adorando, la sigo adorando, la sigo adorando Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mí lo más bello, eres para mí lo más grande que me ha dado Dios Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón Te amo y te deseo, te quiero mi amor Te juro que hasta el fin vivirá nuestro amor Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mí lo más bello, eres para mí lo más grande que me ha dado Dios Quiero tenerte a mi lado, quiero tenerte y amarte hasta el final Eres para mí lo más bello, eres para mí lo más grande que me ha dado Dios Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte, quiero, quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, 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 quiero entregarte a mi corazón Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Si es verdad que soy el culpable Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Pero yo también estoy perdiendo mi felicidad Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Siempre discutiendo por algo que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo se terminó El amor hace tiempo se terminó Entre tú y yo Un infierno hace tiempo se terminó Nuestro amor Siempre Solo estás actuando por orgullo Por orgullo y por rencor Yo también estoy perdiendo mi felicidad Yo también estoy perdiendo mi felicidad Yo también estoy perdiendo mi felicidad Él te perdiendo mi felicidad Yo también estoy perdiendo mi felicidad ¡Suscríbete al canal! Tengo un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy, tan dolorito del corazón Este dolor, ay, este dolor, lo tengo por ella Este dolor, ay, este dolor, este tanto amar Este dolor, ay, este dolor, ahí me matará Este dolor, ay, este dolor, solo tú lo curarás Parachín, Mauro, Verónica, mis amores Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor, es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy, tan dolorito del corazón Este dolor, ay, este dolor, este dolor, este tanto amar Este dolor, ay, este dolor, ahí me matará Este dolor, ay, este dolor, lo tengo por ella Este dolor, ay, este dolor, este tanto amar Este dolor, ay, este dolor, ay, este dolor Este dolor, ay, este ludzie, me vació Te engañé y te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero yo te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Debes ser compasión Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Por estos tiempos estudiantes, vení, vení. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes, dejar una promesa, apasionadamente, quiero calmar los enojos, de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega, perder la quietud, buscar recuerdos de mi juventud. Es una boca loca, la que hoy me provoca, es un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, te buscaré doliente, plateando mi siel. Bandado de recuerdo, de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Fantasma del pasado, perfume de ayer, de un caro doliente, plateando mi siel. Bandado de recuerdo, de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amor esté estudiante, floresta en día. Son. Era un juramento, maravilloso, que no olvidaré. Conundando que. Quiero. Toda la segunda. Conundane. Conundante. Aquí en la charla. Primero. Gracias por ver el video. Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más ha sufrido. Y también es bien sabido, que amor se escribe con llanto, como a quien dices que amas, un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Música Sé que de todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más has herido. Soy el que más, más quisiera, un día verte volver. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón, eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto. Amor se escribe con llanto, ¿verdad? Primero, sencita está fuertelizame. Amor se escribe con llanto. Amor se escribe con llanto de llanto. ¡Gracias! Quiero sentir tu mirada brillando en la lejanía Quiero sentir tu sonrisa clavada dentro de mi alma Quiero sentir tu sonrisa clavada dentro de mi alma Porque nuestro cariño no pudo ir adelante Tengo que llevar contigo la angustia de abandonarte Porque nuestro cariño no pudo ir adelante Tengo que llevar contigo la angustia de abandonarte Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir ¡Gracias! Quiero sentir Quiero sentir la dulzura de tus besos que están lejos Quiero sentir la ternura de tu amor que fue mi hoguera Quiero sentir Quiero sentir la ternura de tu amor que fue mi hoguera Porque nuestro cariño no pudo ir adelante Tengo que llevar contigo la angustia de abandonarte Porque nuestro cariño no pudo ir adelante Tengo que llevar contigo la angustia de abandonarte Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Gracias. Gracias. Mira a mis ojos y verás que siento por ti Explorar en mi ser Me hallarás, no me buscarás más Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti Mira a mis ojos y sabrás que nada hay que ocultar Sé como tú eres, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti No hay amor como tú Y otro que te ame así No hay lugar si tú no estás Donde quisiera estar yo Oh, dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Que luchar por ti Sufrir por ti, sufrir por ti Lo haría así O morir por ti Sabes que sí, sabes que sí Sabes que sí, todo lo que hago är, yo Lo haría así Lo haría así Yo hago por ti ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Hace mucho tiempo ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te quiero más 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 Solo engaños me diste tú Solo mentiras Hoy solo No te quiero más 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 Una copa más y van diez Y es como los meses que te di mi amor Una copa más y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Una copa más Y van diez Y es como los meses que te di mi amor Una copa más y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Una copa más, una copa más Y no sé cuántas más Una copa más, una copa más Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Música 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 Gracias. 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 Pero igual tú vas a dejarme solo No te importa si yo muero de dolor No te importa más mi amor, te vas con otro No pensé que me harías algo así No pensé que al besarme tú mentías Yo te amaba y te daba lo mejor Y hoy sangra mi corazón por tu falsía Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor Sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor Sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor No pensé que me harías algo así No pensé que al besarme tú mentías Yo te amaba y te daba lo mejor Y hoy sangra mi corazón por tu falsía Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor Sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor Sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor Sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor Sin imaginar que ahora tú me dejas por otro amor Te entregué toda mi vida, te cuidé con mucho amor Gracias Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasamos ¿Qué? 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 Me llamas una y mil veces Para contarme tus cosas ¿Qué? 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 Para que tú me engañes ¿Qué? 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 penas de amor, que lo viste abrazado con otro amor que extraño y dime yo que estoy haciendo en tu vida, que lo viste abrazado con otro amor que extraño y dime yo que estoy haciendo en tu vida, cuando quieres un amigo estoy para hablar, cuando quieres un amante estoy para amar cuando tienes ganas de jugar estoy para que tu me engañes cuando quieres un amigo estoy para hablar, cuando quieres un amante estoy para amar cuando tienes ganas de jugar estoy para que tu me engañes Que lo viste abrazado con otro amor que extraño Y dime yo que estoy haciendo en tu vida Cuando quieres un amigo estoy para hablar Cuando quieres un amante estoy para amar Cuando tienes ganas de jugar estoy para que tu me engañes Cuando quieres un amigo estoy para hablar Cuando quieres un amante estoy para amar Cuando tienes ganas de jugar estoy para que tu me engañes Gracias por ver el video Gracias. 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 Te imagino entre mis manos con tu olor a piel Te imagino con mi boca acariciándote De los pelos a la punta de los pies Te imagino en mi almohada perder la razón Me imagino unas manchas sobre mi colchón Esas marcas que se dejan haciendo el amor Que locura, que locura es tan grande nuestro amor Es tan chico el mundo entero comparándolo Que locura, que locura es tan grande nuestro amor Es tan chico el mundo entero comparándolo Que locura, que locura es tan grande nuestro amor Es tan chico el mundo entero comparándolo Que locura es de nuestro amor Que locura, que locura es tan grande nuestro amor Es tan chico el mundo entero comparándolo Que locura, que locura es tan grande nuestro amor Es tan chico el mundo entero comparándolo Es tan chico el mundo entero comparándolo Gracias. Mira a mis ojos y verás Lo que siento por ti Explorar en tu ser No hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que corre un beso de amor Y sabes que si, todo lo que hago Lo hago por ti Mira a mis ojos y sabrás Que no habrá que en él oculte Soy como tú ves, tócame Y se hará con él un eterno ver Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Y sabes que si, todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Y otro que Te ame así No hay lugar Si tú no estás Yo te quise Y está bien Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Que luchar por ti Sufrir por ti Sufrir por ti Morir así O morir por ti Y sabes que si, todo lo que hago Lo hago por ti Dime que sientes mi calor Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Que luchar por ti Sufrir por ti Sufrir por ti Morir así O morir por ti Y sabes que si, todo lo que hago Lo hago por ti Y sabes que si, todo lo que hago Lo hago por ti Tens Yo lo hago por ti Y sabes que si, todo lo que hago Gracias. 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 ¿Guapa? Desde ahora es un hombre ¿Guapa? Guapa? Y es la pura realidad Cuando el novio está en otro lado su prometida en el baile Lo está engañando, pensando que estará haciendo Y en este momento, ni se lo imagina Su querida está muy tranquila, pero se burla de lo que está haciendo Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado Lo ha dejado muy destrozado, al engañarlo lo ha lastimado Guapa, guapa, le dicen los muchachos, guapa, guapa, no lo dejan en paz Guapa, guapa, desde ahora es su nombre, guapa, guapa, y es la pura realidad Guapa, guapa, le dicen los muchachos, guapa, guapa, no lo dejan en paz Guapa, guapa, desde ahora es su nombre, guapa, guapa, y es la pura realidad Guapa, 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 gu Gracias. 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 Cómo me duele saber que no volverás, que nunca más tendré tu cariño. Y al amanecer despierto llorando, sin saber por qué de mí te has marchado. Cómo me duele saber que no volverás, que nunca más tendré tu cariño. Cómo me duele saber que no volverás, que nunca más tendré tu cariño. Cómo me duele saber que no volverás, que nunca más tendré tu cariño. Y al amanecer despierto llorando, sin saber por qué de mí te has marchado. Cómo me duele saber que no volverás, que nunca más tendré tu cariño. Cómo me duele saber que no volverás, que nunca más tendré tu cariño. Cómo me duele saber que no volverás, que nunca más tendré tu cariño. Gracias. 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 Te perdí y hoy estoy desesperado, te perdí y no sé nada de ti, te perdí y no estoy acostumbrado a vivir sin tenerte junto a mí, el amor tiene esas cosas y un buen día, me di cuenta que al perderte me perdí. Gracias. 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 Esa canción me está lastimando, me está destrozándome el corazón Esa canción me trae el recuerdo de aquella mañana en que me dio su amor Esa canción me trae el recuerdo de aquella mañana en que me dijo adiós Y por donde voy, escucho esa melodía Que amargan mis horas, mis días, llenándome de dolor Y por donde voy, escucho esa melodía Que amargan mis horas, mis días, llenándome de dolor Esa canción que a cada momento se escucha en la radio y en la televisión Esa canción me está lastimando y está destrozándome el corazón Esa canción y esa melodía Que amargan mis horas, mis días, llenándome de dolor Y por donde voy, escucho esa melodía Que amargan mis horas, mis días, llenándome de dolor Y por donde voy, escucho esa melodía Que amargan mis horas, mis días, llenándome de dolor Y por donde voy, escucho esa melodía Que amargan mis horas, mis días, llenándome de dolor Y por donde voy, escucho esa melodía Que amargan mis horas, mis días, llenándome de dolor Y por donde voy, escucho esa melodía Para llegar así, llenándome de dolor Y ya está reacting la palabra Que amargan mis horas, las mujeres, llenándome de dolor Y se da aunque me levantanær Y muchas gracias Y ya está Desde que después Y ya está En Gracias.